Pero al final, habla corazón, escúchala Ya llegó el Togonínez, Erick Martínez, hoy presentes con el sonido Échele veita, dice un saludo para Un saludo para la chelita y su novio, el quinto Hoy lo dice Venta Carticero Habla corazón Escúchala Ahí está el saludo para Francis Labón Dice, me puedes poner el tema de Así se llama Ahí está, dice Ya llegaron todos los carranitos Veintiséis Araganes Araganes Es Vida Loca Ese maldito angelito Skyper Ese fantasma spider piraña Sparta, Sparta Spatico Hurac Alaca Guerrero Hurac Veintiséis Échele Gerardo Rosa Y sus dos amores Ahí está Panamari Y el Pequeño Rey Tema Romántico Cerebro Échele frecuencia a Tiana Báilala Gózala Habla corazón Así se llama Dice Una flor Un capullo servillana Es un orgullo Esta noche Lupita Campos Inalcanzable Fragedy Hasta Osto Y Tlapita en el re Realidad Es un saludo Escúchala Escúchala Ey cerebro Con esa sí me corto las venas No carnalito No Con galletas marinas Ah cabrón Ahí está Panamari Que la quiero extraño Puro cerebro Pura estapa salsa Cerebro 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 Con estilo y glamour Para el famoso Charlie Charlie Ruiz Sonando en todo Nueva York Oye el famoso Bonine Beto Bonine Échale el lancito Dale el cerebrazo Dale el cerebrazo Cerebro Ahí está para la gente de Indianápolis Picholula Puebla siempre con el sonido Cerebro Échale Gerardo Rosas Escúchala Báilala Báilala Gózala Dice que te quiere Óyelo Para el corazón Quiero ser de ti Dice salud para Mati Álvarez Joaquín Confesor Emilio Luna Y Gerardín Maldonado Hasta Guerrero Y la gente de Guaquecho Huaquecho 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 Dice un En el corazón Quiero saber De ti Échale el lancito Trocachito Porque la vivo bailando Porque la vivo gozando Al ambiente sonero apoyando Hoy y siempre con quien Que se escuche más esto Échele famoso Eric Lundin Martínez Temas nuevos Pirateado Dice Ya llegó publicidad De este Brooklyn Nueva York Ahí está para Lupita Campo La gente de Boston Siempre apoyando su oído Cerebro Cerebro Cumbia Si no es de la tierra del milagro No es el verdadero Así sea Échale Víctor Castañeda Ya llegaron Oros Carralitos 26 Arangelito Fantasma Es Kipo Es Es Kato Junior Es Kipo Es Kipo Es Kipo Es Kipo La gente de Guerrero Pura Vida Loca Pura 26 Cumbia Se va a la busca La nueva orquesta Soldera Agón y salud Habla corazón Cerebro Es Kipo Es Kipo Buat Es Kipo